¿Ya empezamos? Sí, sí. Ok. ¿Quieren saber cómo un juego de cubos se convirtió en uno de los juegos más populares del mundo? Acá les cuento la historia de Minecraft en 5 minutos. El origen de Minecraft viene de una persona, y cuando digo una persona, es esta persona únicamente, Marcus Persson, o también conocido por mucha gente como Notch. Notch fue, y es considerado, como el sueco de la programación, porque empezó a programar a los 7 años, haciendo su primer juego a los 8. Después de trabajar como programador durante 5 años en una empresa que hizo Candy Crush, Notch decidió abandonar la empresa para enfocarse en sus propios proyectos, y aquí fue donde nació Minecraft. Paréntesis para darles un dato curioso. Durante muchos años en el juego estaba este item que los jugadores se llaman manzana de Notch, que es básicamente una manzana dorada, pero es como muy complicado de encontrar. Minecraft está inspirado en ese juego, que se llama Infinite Miner, que es casi el mismo juego, hablando de gráficos, nada más juzguen por ustedes mismos. La diferencia con ese juego es que no se trataba de construir o sobrevivir, sino de una competencia entre equipos para lograr extraer minerales lo más rápido posible. Durante sus horas libres, Notch desarrolló varios prototipos inspirados, tanto en este juego como en otros populares de la época. Y la idea de un mundo de cubos infinitos empezó a tener forma. Algo a destacar es que a pesar de la obsesión que tenía y tiene la industria de los videojuegos por los gráficos hiperrealistas, Minecraft se desarrolló de manera diferente. Ya lo han visto ustedes mismos, sus gráficos son súper simples, pero el enfoque que buscaba Notch era más centrado en la jugabilidad. Y eso fue lo que le dio el toque bonito. Ya para el 17 de mayo de 2009, Minecraft lanzó su primera versión y se veía algo así. Y rápidamente se convirtió en un éxito. Vendió un millón de copias poco después de su lanzamiento. Y luego, ese millón se convirtió en dos y tres, y así vamos, hasta los 600 millones de jugadores que hay hoy en día. Que se desarrollara en Java, permitió que se pudiera ser jugado en diferentes plataformas y dispositivos. Yo personalmente me acuerdo que en 2011 todo el mundo jugaba a Minecraft. Ya en PC o en la versión Bedrock, que era la del teléfono o la del Xbox y la Play. Lamentablemente, en el mundo de los videojuegos todo puede pasar. Un día se puede estar en la cima y un día no. Es entendible porque si nos ponemos a pensar, las generaciones van cambiando, el juego se ve repetitivo o simplemente deja de llamar la atención. O quizás no. En el caso de Minecraft, tuve una baja en los jugadores años más tarde de su salida, por falta de actualizaciones. Según Notch, esto le causó como un cierto tipo de ansiedad, haciendo que Mojang le vendiera a Minecraft a esta empresa en 2014 por unos 2.500 millones de dólares. Microsoft se puso las filas y en 2009, Minecraft volvió con todo, experimentando un resurgimiento de popularidad con la introducción de montones de nuevas características, como por ejemplo este nuevo bioma, animales y objetos nuevos. Haciendo que a los jugadores antiguos le saliera un sentimiento de nostalgia y volvieran a tener una experiencia nueva. Siempre es destacable que a pesar de que Minecraft en su momento no se actualizara mucho, los jugadores siempre lo mantuvieron a flote. Eso es porque Minecraft tiene la posibilidad de añadir contenido extra que los jugadores hacen. A esto se le llaman mods, palabra que básicamente significa como modificación, pero en fin. A día de hoy los jugadores siguen haciendo todo tipo de mods nuevos, como, o sea, vean qué locos es esto, digamos. Y eso hace que en conjunto de los servidores y mundos abiertos, la experiencia de Minecraft nunca cae. Como dirían algunas personas, Minecraft es como un lienzo para la imaginación. Esa fue la historia de Minecraft. ¿Qué les pareció? A mí la verdad me dio muchísima nostalgia hacer el video porque Minecraft fue uno de los primeros juegos que genuinamente disfruté.